En el lugar conocido como la finca Maconda del Cantón Quebrada sobre la carretera longitudinal del norte en el municipio de San Simón, fue encontrado sin vida un adulto mayor, quien según las primeras investigaciones de las autoridades, fue atacado con arma blanca. Aparentemente homicidio, el cual responde al nombre de Valentín Guevara de aproximadamente 64 años de edad. El cual, según dictamen preliminar, se tiene de que falleció por medio de una arma blanca, la cual le produjo diferentes heridas, lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Preliminarmente se conoce que el hecho se dio a raíz de una disputa por terrenos entre vecinos, y extraoficialmente se informó a este medio de comunicación que el adulto fallecido tenía parentesco con un agente PPI y un militar. El hecho se tiene previamente que sucedió a las 9 y 30. El lugar del hecho es el cantón, es la finca conocida como Maconda, Cantón Quebrada, kilómetro 202, sobre carretera longitudinal del norte del municipio de San Simón, departamento de Morazán. Sí, sobre los móviles del hecho se van a determinar en la correspondiente investigación que se realiza en sede fiscal. Preliminarmente sí, que la causa de la muerte del señor antes mencionado se debió a una riña, que existía debido a una riña por unos terrenos, pero solo se maneja esa información, nada más. Del hecho, las autoridades dijeron que serían las investigaciones que determinarían el crimen, ya que por el momento la información es reservada por cómo sucedió el hecho. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.